Ay, la señora Francesca no ha bajado a tomar desayuno. Claro, con la bomba que se metió anoche. Me dejaron la sala, he hecho un desastre. Felizmente me levanté temprano y dejé todo limpio antes que la señora Isabela se despertara. ¿La despierto o no la despierto? A la señora Francesca le gusta tomar desayuno siempre a la misma hora. Mejor la despierto. ¿Señora Francesca? ¿Señora Francesca? ¿Y si le ha pasado algo? ¡Señora Francesca! ¿Señora Francesca? Ay, no sabiendo. No, Giro, no sabiendo. Chisme, 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 chisme. Ah, Giro, no gustando chisme, pues. Ay, ay, por favor. Le tengo que contar esto a alguien. No me muero. Dame. No. Giro, no gustando ese chisme. Ay, ya, ve. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Los deputamos? No, no, no. Teniendo que ser discretos. Mejor no comentando a nadie sobre esto. Ay, ya, está bien. Ay, pero me va a costar muchísimo no poder contarle a nadie que la señora Francesca y el señor Peter pasaron la noche juntos. Ay, pobre señor Bruno. A su edad esta noticia lo pueden matar. Ay, no. No quiero ser responsable de su muerte. Te juro que yo no sabía que estaba ahí. Da jobo, Monserratto San. Honorable anciano aún respirando. Ay, menos mal. Ay, pero igual no reacciona. ¿Qué hacemos? Hay que avisar a la familia. Ya sé. Le voy a decir a la señora Francesca. No porque si los interrumpo. No, ya sé. Al joven Nicolás. Giro, por favor, quédate con el señor Bruno por si reacciona, ¿ya? Ay, ya, ya. ¡Ay! Joven Nicolás. Don Bruno. ¡Joven Nicolás! ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Esta casa se ha convertido en Sodoma y Gomorra Ay, mi cabeza ¿Pero qué hago aquí? ¡Lo mismo me pregunto yo! ¡Jóven Nicolás! Podría ser su abuela, ¿no le da vergüenza? ¿Y dónde queda la señorita Ariana? ¡No, no, no, por favor! ¿Cómo se ocurre que yo con...? ¿Se puede saber que se metí en mi cama? No sé, hijo, no me acuerdo Ay, Dios mío, qué vergüenza, qué vergüenza Ya, marájenla nomás No, 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 en serio, hijo, discúlpame Lo que pasa es que tu nona y yo nos tomamos unos tragos de más y... Y se dejó llevar por sus bajas pasiones Y entró a aprovecharse del joven Nicolás Chibolera No, 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 yo sería incapaz Disculpame, hijo, es que no me acuerdo de nada Qué vergüenza podría ser mi nieto, no, 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 tengo que ir, tengo que ir de la calle ¡Peter, ¿qué haces aquí? No sé ¿Cómo que no sabes? Ah, ya me acuerdo La traje a su dormitorio porque usted estaba mal Y yo me quedé dormido a su lado Dios mío, qué vergüenza Ya, Peter Esto es un hecho fortuito Lo urgente ahora es que nadie se entere que has pasado la noche en mi dormitorio ¿Está bien? Completamente de acuerdo Ya, yo voy a... Voy a ver que no haya nadie por ahí para que pueda salirte a avisar Ya Apúrate, Peter, no hay nadie ¡Frida! ¡Peter! ¡Nona! ¿Van a tomar desayuno todos juntos? ¿No me dormiste con Peter? Ay, no, no ¿Qué hacías en el dormitorio de mi nieto? Peter, Francesca y tú Yo la subí a madame porque no podía sola y me quedé dormido No pienses mal, Nicolás Fue un hecho fortuito Más bien pensé que te habías ido a tu casa Yo también Pero por lo visto entré aquí Estaba borracha y le provocó carne, joven No, por favor Seguramente pensé que el cuarto estaba vacío No sé, qué vergüenza, Dios mío, qué vergüenza No me hizo nada, ¿no? Por favor, sería incapaz Bueno, en ese estado uno nunca sabe Será mejor que olvidemos este incidente Y hagamos como si no hubiera pasado nada Ah, sí, claro, fácil, para ti, ¿no? ¿Y para la próxima vez qué? ¿Me tengo que encerrar en mi cuarto con llave Para que ninguna de tus amigas borrachas se meta a mi cama? Ay, ya te pedí disculpas, hijo Qué mochorno, me mochorno, me mochorno Eso no va a volver a pasar, Nicolás Más bien, retírense, por favor Y ni una sola palabra de esto a nadie Ya, está bien Está bien, voy a hacer como que nada de esto hubiese pasado Pero Que sea la última vez Por mi parte Voy a abordar mucha discreción Sí, no me atrevería a contarle esto a nadie No tengo cara para estar un segundo más aquí Qué vergüenza, Dios mío, adiós, 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 adiós ¿Qué me miraron? Tú repites lo que acabas de presenciar Y te juro que te voto Ya, ya, está bien Ni una sola palabra Más te vale Pero don Bruno ya lo sabe Y no, porque yo se lo había dicho Él escuchó y se desmayó solito Pero, ¿por qué tienes que repetir todo lo que ves? Evita, retírate, por favor Antes de que Bruno te vea y harme un escándalo Sí, claro Fridasan Nunca me viste Me voy a confesar, Dios mío, adiós Evita, retírate antes de que Bruno reaccione ¡Ay, ay, 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 ay! Por favor, vete, Peter Me disculpa No tienes que disculparte, Peter Tomamos demasiado Tú me cuidaste No es tu responsabilidad Permiso Ya, ya, ya Ya, ya, ya Suéltame No, 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 no Gracias por ver el video.